Bueno, nosotros tenemos un convenio firmado con la provincia de Buenos Aires y la Universidad Tecnológica Nacional, la UTN, donde la parte provincial nos brinda los datos y la información a través de los registros de la titularidad de dos automotores y la UTN, el soporte digital, para que esas fotos, como bien decías, de excesos de velocidad, automáticamente determine quién es el titular del vehículo y sean notificadas. La idea, obviamente, como decíamos antes, todos fueron parte del mismo proyecto, proyecto es salvar vidas, salvar siniestros, evitar siniestros, evitar gente que termina teniendo lesiones para toda la vida y eso se logra a través del control, y el control en este caso es a través de las cámaras. Estas cámaras fijas que están puestas en las principales rutas que cruzan nuestro distrito, bueno, tiene esa característica y tiene muchas rutas que lo cruzan en su territorio, están funcionando, están generando permanentemente multas y están evitando un exceso de velocidad en ese tipo de intersecciones y cuando se percibe la presencia de un auto que circula a una velocidad mayor a la permitida, es automáticamente notificado y puesta esa causa contravencional a disposición de los juzgados. De esa manera, el contribuyente, como lo ordena nuestra Constitución y nuestra legislación, puede tener una defensa, un descargo correspondiente, y el juez lo meritúa y en el caso de aún creer que fue violada la norma y se generó un exceso de velocidad, se le hace la contravención correspondiente. ¿Dónde se encuentran los radares de circulación? Los radares se encuentran en la ruta 25, ruta provincial 25, la ruta provincial 23 y dos más en la ruta provincial número 7, número 5 es número 7. ¿En semáforos? Se encuentran, sí, en zonas que tienen mucha afluencia, donde principalmente hay semáforos, exactamente. ¿En la curva de San Enrique? En la curva de San Enrique tenemos uno de ellos, en la parte de Catorras tenemos otro, y en el FAI, en el RIGLOS, ex RIGLOS, actual de la Universidad Nacional de Moreno, otro más. ¿La curva de San Enrique tiene una particularidad? Está muy cerca al radar del aviso de que se encuentra y de la velocidad a la que debe llevar, que son 60 kilómetros por hora, por ahí se entra un poco más rápido, también está capaz que es un detalle para tenerlo en cuenta. Nosotros creemos firmemente en que primero hay que indicar, notificar, exigir el cumplimiento y después sancionar, siempre. Siempre es nuestra lógica. Entonces, sí, yo creo que son temas que tenemos que tomar, advertir correctamente al vecino de la presencia del dispositivo y que no sea, en modo que acá lo que queremos no es generar multas porque sí, sino que el vecino está avisado, sepa la velocidad, está advertido de esta cuestión y que una vez que sepa todo eso, recién ahí nosotros actuemos y aplicamos las sanciones. Y generalmente es como vos me decís, que lo iremos a ver, correremos los carteles correspondientes para que de forma previa ya estén avisados de esta situación y sea todo de buena fe como debe ser todo. Bueno, por último, aplicación de tecnología también hacia los vehículos, hacia el control, algo que tiene que ver con dispositivos como las tablets que se estaban por aplicar, ¿es así? Exactamente, en el marco de ese mismo convenio que mencionábamos antes, tenemos cinco tablets en funcionamiento que han sido puestas a disposición de los inspectores y se fotografían los autos que se encuentran mal estacionados, nuevamente con la voluntad de generar una mejor circulación de vehículos al centro de Moreno y de esta manera ya estuvimos haciendo una concientización respecto de esto, lo sacamos en todos los medios locales, todos los medios locales de comunicación, a los cuales agradezco y me gusta hacerlo personalmente, porque le está dando amplia difusión a todas las tareas que venimos desarrollando, tanto en el área de tránsito como en las distintas áreas locales y municipales y a toda la gestión que está haciendo el intendente. Y bueno, como advertimos esto, comunicamos, informamos, ya la hemos puesto en funcionamiento, sacando fotos de los vehículos en mal estacionados y advirtiéndole de esta situación al conductor, al chofer del mismo. Esa foto, en el mismo sentido que la foto multa, es notificada al domicilio del conductor que posteriormente pueda hacerlo de cargos correspondientes en el juzgado de faltas. Con la voluntad, con el espíritu de tener lo más limpias posible las calles de Moreno, que el transporte de pasajeros corra como corresponde, estamos también trabajando unas modificaciones ahí con la presidenta del Consejo Liberante y el intendente respecto de la circulación de los colectivos. Todo que es un plan macro, una política pública por parte del distrito, a los fines de mejorar la circulación del centro de Moreno, salvar las vidas de todos nuestros morenenses y principalmente generar mejor calidad de vida para todos los vecinos.